Ayer hablábamos de dos situaciones muy curiosas en que participaba el Vaticano. Primero, las reliquias de Juan Pablo II llegaron por un recorrido de cuatro meses en las diferentes diócesis del país. Y tendrán vigilancia tanto de la Policía Federal como de los grupos de seguridad en cada estado. Es una cápsula que contiene sangre de aquel pontífice declarado beato recientemente. En el aeropuerto dijeron que el recorrido empezará el 25 de agosto arrancando de la Basílica de Guadalupe y luego a las del Estado de México. Pero fíjate, mira qué curioso cómo volvemos otra vez al espiritualismo, por no decir espiritismo, espiritualismo. Mira, el recorrido incluirá ciudades de alta incidencia del crimen organizado y pretenden que así disminuya un poquito. Ah, pues sí. ¿Cómo no se les había ocurrido? Es tan fácil. Es gente de buena voluntad. ¿Tú por qué eres un descreído igual que yo? En el diccionario todavía existirá la palabra laico. Pues nada más en el diccionario, mi hermano. Mira, Apatzingán, Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Durango, Ciudad Victoria. ¿Y si se roban la cápsula? Ahí se sustituye inmediatamente. ¿Quién va a asegurar que lo que está ahí realmente sea de Juan Pablo? A lo largo de la historia ha habido multiplicación de reliquias al grado de que hay más huesos de, digamos, la patrona de los músicos que los que contenía su esqueleto. Pues es que se están orillando a que lo tomen a broma. La visita de Ratzinger a España, la caricatura muy elocuente y luego la caricatura del economista de hoy es irreverente, es blasfema para tantos. Creyentes. Sí.